Muy buenas tardes vecinos y vecinas de nuestra localidad, alcoholisanos, alcoholisanas, gracias, gracias de verdad por acompañarnos en esta tarde tan especial, tan entrañable. Pues en teoría tengo que asistir a los mismos actos que los del ayuntamiento, lo que pasa que yo sí que, por ejemplo, en el sábado creo, hay una novillada por Tomás González, entonces ahí tendré que bajar yo a darle el ramo y eso. O sea, yo representaré a la Peña Taurina en todos los actos, pero más o menos tengo que asistir a los mismos actos. Peña Taurina Peña Taurina Pues se han presentado bastante nerviosa, llevaba calma, mucha calma, pero hoy se ha disparado todo, pero bueno, muy bien, ha salido muy bien y muy contentos. Y ya por último, ¿con qué acto te quedarías de las fiestas? Con el del Calvario, porque es el más bonito, el más representativo y el que más tiempo se lleva haciendo, entonces es algo que es el más bonito de todos. La verdad es que la afronto con muchísima alegría, siempre he querido ser majo y la verdad es que es un orgullo representar a mi pueblo en estas fiestas y sobre todo con todos mis amigos y la verdad es que la vamos a pasar súper bien y anima a todo el mundo a venir aquí a Alcorista durante estos días. Diferentes completamente, la verdad. A ver, ya a mí, por ejemplo, el acto de subir al Calvario siempre lo he hecho con los gigantes y demás y pues bueno, habrá que tocar un poco dormir más y salir un poco menos, pero bueno, son unas fiestas diferentes y las vamos a disfrutar a tope, la verdad. Pues con muchos nervios hoy, durante la semana me he ido preparando mentalmente y pues bien, pero hoy ya han empezado los nervios, pero al final bien. A mí es que me gusta mucho el chupinazo porque todo el mundo llega con ganas a la plaza de que empiecen las fiestas y está todo muy animado. Voy a ir breve porque creo que lo más importante, lo que me han enseñado es agradecer y las fiestas para disfrutarlas de estar, pero también para los agradecimientos a la gente que hace posible que sea. Sí, claro. Una comisión contra más gente, mejor se trabaja más a gusto y menos carga de trabajo y menos estrés que se genera, ya que las fiestas al final vas un poco ajetreado y acabas cabreado todo el día, mal dicho. Entonces, sí, bastante orgulloso del acompañamiento que tengo de esta gente, son todos gente de confianza, amigos y cercanos, así que bien, esperando la respuesta de ellos y estoy seguro que lo van a hacer genial. Todos sabemos lo que es el día a día, el trabajo, las prisas por hacer nuestro trabajo, el estrés en algunas ocasiones, bueno, pues eso es lo que nos toca vivir muchas veces y tenemos que disfrutar de las fiestas. Y eso se compensa con la familia, con los amigos, en los bares, en las peñas, tomándote una caña con el que no te la tomas habitualmente y eso es disfrutar de las fiestas. Bueno, el día del pregón de fiestas es un día de los más importantes para Alcoriza, solo hay que ver la gente, la multitud de gente que viene a este acto. Es el comienzo de las fiestas y es el comienzo de unos días buenos que tenemos que pasar, o sea, todos estamos esperando las fiestas en nuestros pueblos y por un lado hay que dejar ya esa rutina del trabajo y disfrutar de ellos. Así que a la calle, a participar, a colaborar y a pasarlo bien, que es importante también. Y cerramos con este mensaje, animamos a niños, niñas, hombres y mujeres a practicar este hermoso deporte que crea familias incrementables. ¡Viva el fútbol a Alcoriza y viva Alcoriza! Sí, la verdad que sí, que es un orgullo, un placer y un honor, además en un acto tan representativo como es el pregón de las fiestas y la presentación de las majas y los majos de las fiestas de Alcoriza. Esperamos haber estado a la altura, que a la gente le haya gustado, que haya sido ameno y bueno, ahora a cumplir con los actos de las fiestas y donde nos manden la comisión de festejos, pues ahí estaremos cumpliendo con el protocolo.